Pretende ser cambiada nada menos que por esta otra. Me parece que es la idiota más grande, discúlpete. Nieves Limachi se arrepiente tras críticas y ya no está de acuerdo con el cambio de bandera. Luego de la avalancha de críticas que recibió la congresista Nieves Limachi por buscar cambiar los colores y el diseño de nuestra bandera, se justificó aduciendo que solo trasladó el pedido de un ciudadano a la PCM y que ella está en contra de esta propuesta. La ex congresista de Perú Libre, ahora Perú Democrático, indicó que era el peditorio de Fortunato Mendoza Huamán, quien diseñó una bandera similar a la de Bolivia para ser enviada al premier Aníbal Torres atentando contra nuestro símbolo patria. Simplemente es una propuesta de un ciudadano que lo trasladé para que lo evalúen nada más. Yo no estoy promoviendo nada, no estoy propiciando nada, simplemente cumplo los petitorios de los ciudadanos. Obviamente no estoy de acuerdo con la propuesta, creo que hay temas más importantes como la reactivación económica. El pronunciamiento lo dio luego de que Limachi fuera convocada por la presidenta de la benemérita Sociedad de Señoras de Tacna, Carmen Salleres, quien le hizo llegar su malestar ante tal decisión de la legisladora, quien en efecto adujo que se limitó a tramitar el pedido de Mendoza Huamán. Era del Perú, de blanco y rojo color, cual llamarada de amor. Esa bicolor que inspira precisamente esta marcha pretende ser cambiada nada menos que por esta otra. Me parece que es la idiota más grande, discúlpete. Esta propuesta acogida en el despacho de la congresista tangneña Nieves Limachi recorrió las oficinas de la presidencia del Consejo de Ministros y recaló en la sede del Ministerio de Defensa. El solo hecho de evaluar la posibilidad de cambiar la bandera, Carmen, antes de presentarlo, yo quiero un minuto que nos digan qué representa justamente la bandera nacional y nuestra bandera y quererla cambiar, ¿qué significa? Es la clave refundacional. O sea, es la clave de pensar que tú puedes cambiar, digamos, un símbolo patrio que tiene 200 años. Y no solamente eso, sino por unos colores que yo no sé qué significan. Piensa en el rojo y blanco, la roja y blanca. Lo que significa para nosotros, digamos, el escudo nacional, los colores de la bandera. Bueno, hay estas mentes geniales que piensan que hay que cambiar hasta la bandera. Porque piensan que estamos inaugurando un tiempo nuevo y no hay una bandera que no va a ser cambiada. La parlamentaria, después de meter la pata, prefirió excusarse. ¿Crees que ni siquiera debió considerar esta propuesta? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.